¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con Andown y esta vez un video precoz para... Gracias al amigo Ángel Ángel que nos ha pasado los códigos, los códigos de canje para que tengas millonario en el juego. ¿Cómo se hace? Primero, esquina superior derecha, ahí donde dice beneficios, el regalito que aparece. Beneficios, luego nos vamos arriba, sí, un poco raro, está bien arriba, centro de canje. Luego, centro de canje vas a colocar lo siguiente, son códigos que tienes que hacerlo rápido. ¿Algunos van a estar caducados? Pues sí, toma seguro. A ver, vamos a ver, primero probamos con uno y que nos dice, se acepta el código. ¡Oh, genial! Aprovechalo porque no se sabe cuándo termine. Suelen durar, como en otros juegos, un mes, ¿no? Pero recuerda que el juego salió hace un buen timpito, ¿no? El día... Bueno, no un buen timpito, sino que creo que este es código de la beta, ¿no? Me parece, si no es así, no importa. Al toque, canjea los cupones, el primero que me ha dado es de madera, piedra y fibra vegetal. Y así, vamos a ver el siguiente, and out, no te preocupes, no te voy a mostrar todito ahorita. Lo voy a dejar en los comentarios para que le des un copy page, ¿no? Se aceptó el código ingresado, revisa tu correo para recibir la recompensa. Ya, eso me dio plata y casquillo de bala por 200. And out pre-registration. Se aceptó el código ingresado, ya. Son varios códigos, como dio 3, 6, son 7 códigos, ¿no? Son 7 códigos actuales, así que ya sabes, de frente, descargarlo. Machito, ¿y dónde se va? Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Machito, voy a destruirte.